Según la Secretaría de Movilidad, 16 mil señales de tránsito están dañadas en Bogotá. Su reparación y mantenimiento le cuesta a la ciudad un promedio de 1.800 millones de pesos al año, además del riesgo y desinformación que representan para los conductores en la vía. Son 16 mil señales de tránsito verticales como estas, de las 250 mil que hay en la ciudad, las que están rayadas, rotas, dobladas o con calcomanías que distorsionan o esconden la información que necesita un conductor o un peatón en circulación. Es un mal hecho de la comunidad, porque no sé qué señales son o qué. La culpa es compartida, las condiciones atmosféricas deterioran la señal, los accidentes de tránsito las destruyen o dejan a medias y los vándalos que se obsesionan con rayones o stickers. Según la Secretaría de Movilidad, las señales cercanas a los colegios y universidades son las más afectadas. En Gativás, la localidad donde se registran los mayores daños y el centro histórico de la capital colombiana es el sector donde se vandalizan con mayor frecuencia. No, pues que eso es injusto, falta de cultura ciudadana. Limpiar, lavar, enderezar y pintar cada señal puede demorar 20 minutos. Al día se intervienen cerca de 120 y en eso el distrito gasta más de 150 millones de pesos mensuales. Pero tener una vía perfectamente señalizada a su obligación del Estado y mantenerla así